hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo review más acerca de uno de mis autos de colección y ahora vamos a revisar otro más de la marca Shelby Power y es precisamente de la promoción que sigue hoy en día de los autos bmd-m que son de la de la marca Shelby Power que como sabemos son de esos autos que corren con sal y agua precisamente y que también son recargables a través de puerto usb y bueno ahora vamos a revisar en esta ocasión el el bmd m2 versión Shelby Power bueno bueno acá pueden ver a este hermoso autito tal cual les dije este es un bmw modelo m2 y bueno recordemos que el la serie 2 de la de la automotriz bávara se fabrica desde el año 2011 hay que recordar que bueno recordemos que la versión m2 tiene como potencia 370 caballos de fuerza tiene 465 nm como bar máximo también tiene tiene dos cajas de cambio puede ser tiene una manual de 5 mar no de 6 marchas y la automática tiene 7 velocidad de 7 marchas también tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 4,8 segundos y 290 kilómetros por hora tiene como velocidad máxima y bueno eso es en cuanto a los datos técnicos acerca de este vehículo bueno podemos ver que este auto es de color rojo como ustedes pueden apreciar podemos ver entre sus detalles bueno ahí podemos ver los orificios que dan paso a cuando a cuando se le coloca agua mezclada con sal de hecho al igual que los otros autos ficticios de shell v power esos tan esos también venían con una pista pero bueno esto también vienen con pista pero no estoy interesado en comprarme la pista y bueno bueno podemos ver que bueno como yo ya le dije de color rojo podemos ver que bueno podemos ver que el poder ahí el logotipo de bmd acá en la punta de lo que es la parte frontal podemos ver una otra calcomanía del logotipo excel bueno podemos ver que ahí dice bueno en lo que es la placa patente la placa matrícula dice el logotipo de del combustible shell v power que como sabemos es un combustible es un super combustible que usa la la petrolera anglo holandesa podemos ver que bueno podemos ver que tiene sus espejos retrovisores simulados podemos ver que están simuladas sus sus faros sus luces que también se prenden cuando se le inyecta electricidad también está simulada la parrilla la parrilla la parrilla inferior también está simulada al igual que las tomas de aires inferiores podemos ver que bueno en las puertas está el logotipo también también está el logotipo de shell v power en las dos puertas laterales y podemos ver que también están simuladas al igual que están simuladas las las manillas las perillas de la cola que se abre la puerta para acceder al vehículo bueno podemos ver que las llantas son totalmente negras no son no tienen no están detalladas y podemos ver hacia la parte posterior que bueno también están simuladas en color rojo transparente las las luces posteriores que también se encienden con con el que también se encienden con la electricidad cuando se le inyecta a estos vehículos podemos ver ahí el otro logotipo pequeño de bmb acá podemos ver que el la placa patente la placa matrícula también está también se puede ver el logotipo de shell v power podemos ver que están simulados también los escape los tubos de escape la salida escape como quieran decirle muy muy bonito y además bueno bueno no sé no se desliza no se desliza libremente no se mueve libremente porque como es un auto de pistas los los movimientos que dan son bastante cortos y bueno y a continuación vamos a hacerle un comparativo con otros autos de bmb de shell v power que tengo aquí tenemos una doble comparación una comparación doble con mis con el m8 gt y el m4 competition podemos ver que no hay mucha diferencia entre estos tres autos como ustedes pueden apreciar y bueno lo vamos a hacer a un lado y para recomendarlo bueno se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca bmb también se lo recomiendo 100% a los fanáticos de otras marcas automotrices y también se lo recomiendo 100% a los que les gustan los autos de shell v power de bmb y bueno y este lo compré bueno me costó 6.990 con otro que ya con el cual ya compare este mismo que que también lo compré en una en una estación de servicio chela can santiago chile que también lo voy a revisar y además también decirles que también decirles que ahora me falta solamente un autito de esta colección el cual es un el cual es un m4 convertible de color negro no sé si si lo voy a poder adquirir o no espero que si siempre y cuando se me dé la oportunidad y bueno y además y además yo ya les les vuelvo a reiterar que la pista la la mini pista de que está hecha con caña azúcar yo no estoy interesado en en adquirirla porque como yo ya dije lo único que me interesan son los autitos y nada más de esta colección y bueno y ahora con esto cierro este vídeo review recuerden al ver esto comentar suscribirse dar su me gusta activar la campanita notificaciones y compartir todos los vídeos reviews creados por mí y ahora con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao